Y en otros temas de último momento, un terremoto con una magnitud preliminar 7 estremeció hoy la región sur de Alaska. Esto provocó que en ciudades como Anchorage las personas abandonaran los edificios y se pusieran a salvo en el exterior de los mismos. Las autoridades han emitido ya una alerta de tsunami. El epicentro fue en la región conocida como Point Mackenzie, a unos 12 kilómetros al norte de Anchorage. Estas fueron algunas de las imágenes que se han dado a conocer hasta el momento de este sismo que, le repito, sacudió a Alaska. Está esta alerta de tsunami, no se ha descartado hasta el momento. Y bueno, se puede ver varios objetos caídos. Esto fue después ya de que, me imagino, regresan las personas a trabajar esta oficina. Pues se ve como el techo está dañado, varias cosas pidadas. Esos son los daños que se aprecian en este edificio en particular.